Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Buenas tardes, mi nombre es Germán Antonio Rodríguez Rodríguez. Soy nativo de esta comunidad Santa Cecilia de la Cruz, Guanacaste y estoy para servirles. Bueno, antes de mencionarles eso, quiero decirles que soy un agricultor pensionado por invalidez. Porque la edad no la tengo, pero es por invalidez. De acuerdo a mi deficiencia física, me empeño para hacer lo bueno y para hacer lo correcto dentro de la sociedad y brindar el servicio que Dios me ha dado. Yo cultivo granos básicos, raíces y tubérculos, plátanos y árboles y frutales. Estoy ubicado en uno de los asentamientos de Inder que está en finca Alemania y la dirección es de La Bomba, 2 kilómetros oeste y 700 norte. Ahí me ubican y si quieren tener mis contactos con el teléfono 8744-8179. Y ahí me pueden comprar. Exactamente, pues le doy un valor agregado a mi producción. Como ustedes pueden observar, tenemos por allá platanitos. Ahorita la tenemos con pollo. Al maíz tenemos empanaditas con papa. Tuvimos pasteles con pollo también, que es parte de la granja. Y tenemos queso. Acá no tenemos lechería, pero sí le compramos queso a la misma zona, a los productores del Cantón del Hope. Como ustedes pueden observar, tal vez más ahora le toman una toma, tenemos el queso certificado, porque cuidamos de la salud de nuestra población. La mayor afectación fue el comercio, porque no podíamos vender a precio justo nuestra producción. Y se abarató todo de tal manera que nuestra economía fue deficiente. Yo considero que el gobierno debería poner los pies en el suelo y debería decir no a los impuestos. Porque ahorita tenemos una alza de impuestos que toda nuestra economía está basada en todos los recursos híbridos y naturales que tiene el país. Combustibles, agua, granos, etc. Y nuestra población se empobrece todos los días. Estamos en una zona muy pobre, abandonada por todos los tiempos y por todos los gobiernos de nuestra república. Y tenemos bastante pobreza, tenemos bastante personas que nos visitan de la República de Nicaragua, que gracias a eso nos dan un poquito que hacer en lo que es comercio y poder realzar nuestra economía. Pero el gobierno debe poner los pies en el aspecto de quitar tantas trabas bancarias para que nosotros podamos hacer un crédito con entes estatales y bancos, etc., cooperativas. Y que la banca de finanza que tiene el Estado se derrame al servicio de todos los productores. Porque, ¿cómo es posible que en este año de cosecha frijolera tuviéramos que pagar el capricho de 50 mil colones por quintal de abono? Tuvimos que pagar 18 mil colones por un glifosato y genérico, no original. Eso atrae pobreza, porque no podemos producir con elegancia. Y ahora que estamos ya en el proceso de cosecha de frijol, que digan, le vamos a pagar igual que el año pasado. Eso se llama injusticia. Eso se llama no valorar el sacrificio humano de un agricultor que se esmera en darle el servicio a la población nacional. Porque nuestra producción no se queda acá. La exporta Tío Pelón, la exportan los gavilanes a un precio caído, barato. Porque no tenemos cómo venderlo. Para mis hijos le pido al próximo presidente que haya facultad de que mis hijos puedan estudiar con gran realce, con buena atención. Porque en este instante, el año pasado, tengo a mi hijo que estaba estudiando. Y dice, padre, yo quiero ir a la universidad. Buscamos matrícula en todo Guanacaste y ya no fue posible. ¿A dónde lo asignaron? En Siquirre. Pero gracias a la pandemia no pudimos trasladarnos, sino que estudiamos virtualmente. Pero si fuese mi hijo, Aturrialba, fuera lejísimo de nuestra parentedad y vigilancia, no es justo. Y que haya mejores centros acá en el cantón de la Cruz. Exactamente voy a iniciar pidiéndole al futuro presidente que venga acá y a los poderes de la República, de la Asamblea Legislativa, que por favor, vigilen, valoren, revisen la ley de INDER. La ley de INDER trae un caos, un fracaso a nuestra familia. Ellos dicen, vamos a darle tierra a las familias para que reintegren la sociedad a sus pueblos. Y más bien, hace lo contrario, nos dividen. Porque nuestros hijos salen, porque cuando nosotros les decimos, vamos a trabajar la tierra que nos dieron, y ellos dicen, ¿qué futuro tenemos con la tierra arrendada? ¿Cuándo va a ser nuestra? Y según la ley de INDER, nunca va a ser nuestra. Entonces, ¿nuestros hijos qué les vamos a heredar? ¿Con qué amor va a trabajar una familia? Si eso nunca va a ser nuestro. Entonces, la ley de INDER tiene que ser corregida, analizada, y volver a valorar los puntos que estoy mencionando.